Después de que el abogado de Ismael Zambada García, el mayo, publicó una carta en la que detalla cómo se dieron los hechos que desencadenaron su secuestro y captura en Culiacán y la entrega posterior en Estados Unidos, uno de los hechos que llamó la atención fue que el propio líder del cártel de Sinaloa señalara a un policía adscrito a la Fiscalía de Sinaloa de trabajar como su guardaespaldas personal, de nombre José Rosario Eras López. Zambada García dijo que había llegado a una finca del campestre Huertos del Pedregal invitado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. Joaquín le dijo que ahí celebraría una reunión a la que también asistiría el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobernador negó haber sido convocado. En la carta, el mayo señala que uno de los escoltas que lo acompañó fue José Rosario Eras López, quien resultó ser elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y quien estuvo a cargo de la Coordinación de Órdenes de Aprehensión en 2017, así como Rodolfo Chaides, quien la Fiscalía local confirmó que fue elemento policial hace más de 20 años. El hecho ha provocado una serie de acusaciones por la relación entre el gobierno de Sinaloa, que hoy despacha después de llegar arropado por Morena y el narcotráfico. Sin embargo, hay evidencia histórica de que en Sinaloa la relación entre la autoridad y el narcotráfico ha ocurrido en varios de sus sexenios y sin importar el partido político que gobierne. Durante un mitin celebrado en la ciudad de Culiacán el 17 de marzo de 2000, Vicente Fox Quesada, primer presidente en la historia de México que fue arropado por un partido que no fue el se atrevió a acusar públicamente a Antonio Toledo Corro, quien gobernó Sinaloa de 1981 a 1986. En aquella ocasión Fox señaló a Toledo Corro de descarado jugando con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. Tres días después Toledo Corro demandó al candidato panista por difamación, infamia y calumnia. Fox sí ganó la elección el 2 de julio del 2000. En sus inicios, Félix Gallardo había sido policía judicial y escolta de otro gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Apenas el 13 de agosto pasado se publicó una entrevista que el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastido Ochoa, dio a la periodista Carmen Aristegui, en el que acusó al actual gobernador Rubén Rocha Moya de haber llegado a la gubernatura con el apoyo que el narcotráfico había otorgado a Morena en 2021. Labastido Ochoa, quien fue el primer histórico candidato priista en perder una elección a la presidencia de la República en el 2000, gobernó Sinaloa de 1987 a 1992. Durante la entrevista con Aristegui, Labastida habló de la operación limpieza que hizo en el estado y de las amenazas que recibió por emprenderla, pero olvida que en abril de 1989 fue detenido uno de los hombres más buscados por Estados Unidos y el gobierno mexicano en ese momento, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien le atribuyen también la fundación del cártel de Sinaloa. Unos días antes de su detención, los mandos más importantes de la seguridad en Sinaloa desaparecieron. Como ha ocurrido en otras ocasiones, su detención tuvo un impacto en la vida del estado, pues los funcionarios estatales que estaban desaparecidos, Arturo Moreno Espinosa, jefe de la Policía Judicial del Estado, Enrique Corza Marín, subdelegado de la campaña contra el narcotráfico, y Robespierre Lizárraga Coronel, exjefe de la Policía Municipal de Culiacán, en realidad habían sido detenidos y acusados de proteger a Félix Gallardo. A unos meses de que terminara su administración, el gobernador priista Juan Millán Lizárraga, que estuvo a cargo del Ejecutivo Estatal de 1999 al 2004, tuvo que lidiar con un escándalo irrepetible en Sinaloa. El 11 de septiembre de 2004, un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa atacó y asesinó a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y su esposa a la salida de Plaza Cinépolis, en Culiacán. El hecho marcó la separación definitiva de los cárteles de Juárez y Sinaloa. Sin embargo, en la refriega participaron policías de la Policía Ministerial de Sinaloa, que brindaban protección a Carrillo Fuentes, entre ellos el reconocido comandante Pedro Pérez López, quien resultó herido en el ataque. Este policía era famoso por haber desarticulado bandas de secuestradores y robacarros, además de haber sobrevivido a dos atentados del cártel de Tijuana, ordenados y liderados por el propio Ramón Arellano Félix. El ataque terminó con la vida del propio Niño de Oro, su esposa Giovanna Quevedo y un lavacarros que se encontraba en el lugar. El escándalo de Pérez López se reveló cuando malherido solicitó ayuda por su radio Matra. Luego de las investigaciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada confirmó investigaciones contra Jesús Antonio Aguilar Íñiguez Chuitoño, entonces director de la Policía Ministerial del Estado y a otros ocho jefes policíacos, entre ellos Reinaldo Zamora Gagiola y Héctor Castillo Medina, director de la Policía Estatal Preventiva, todos acusados de brindar protección a los cárteles de la droga. El 6 de julio de 2011, el gobernador Mario López Valdés, a pesar de sus antecedentes, tomó protesta a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez Chuitoño como el nuevo director de la Policía Ministerial del Estado, un cuerpo de elementos reforzado para contener la crisis de seguridad pública que había dejado tras de sí la llamada guerra interna del cártel de Sinaloa entre Joaquín Guzmán Loera y los Beltrán Leiva. El nombramiento de Aguilar Íñiguez levantó críticas a la decisión de López Valdés, quien llegó a la gubernatura por un acto de rebeldía suyo dentro del partido revolucionario institucional al que pertenecía y arropado por una plataforma conformada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y el entonces Convergencia Ciudadana. El policía había sido investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, después de su probable intervención en la protección de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, descubierta tras su atentado y muerte ocurrida el 11 de septiembre de 2004. Por más de seis años, Aguilar Íñiguez, mientras fue investigado, estuvo con paradero desconocido. Durante la administración de López Valdés, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó más de una veintena de casos de tortura perpetrados por el equipo de Aguilar Íñiguez, además de que como mando reprobó de manera constante los exámenes de control y confianza, incluido el caso de Yesenia Armenta, la viuda del asesinado, Alfredo Cuenojeda, hermano de Héctor Melecio Cuenojeda. El 4 de enero de 2019, durante el juicio contra el Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn, en los Estados Unidos, Vicente Zambadaniebla, alias El Vicentillo, testigo protegido de la Fiscalía, reveló que el cártel de Sinaloa, comandado por su padre Ismael Zambada García, tenía la nómina al comandante Aguilar Íñiguez. El 10 de mayo del 2020, luego de permanecer más de una semana en el Hospital General de Mazatlán, Aguilar Íñiguez murió consecuencia del COVID-19.